buenas tardes este día vamos a elaborar el tiger mod es un aeroplano y vamos a a empezar a armarlo espero que este este no me cueste tanto que el anterior pero bueno manos a la obra vamos a trabajar en él vamos a ocupar siempre el corte de madera las piezas que son para cortes el pegamento vamos a comenzar y manos a la obra creo que ahí se ve o se ve mejor así así bueno vamos a darle un poquito de movimiento acá y vamos a comenzar espero que este vídeo quede bien espero que no me cueste tanto y que me quede bonito vamos a proceder a mostrar un pedazo de lija también lija que estaremos ocupando para lijar las piezas finas y comenzaremos a desmontar primero esta parte vamos a quitarle los pincitos estos espero que este modelo pues no me cueste tanto como el anterior que en que veo que este tiene más este un montón de piezas un montón de piezas trae este un montón de piezas trae este no queda ni una bueno ya tenemos estas desmontadas y vamos a proceder a desmontar las otras esta es la segunda lámina que tenemos vamos a desmontar las piezas vamos a desmontar las también este ya está también desmontado por último pegamos todo esto todas las piezas y vamos a comenzar al quebrador de cabezas marrador de cabezas y vamos a desmontar las piernas de cabezas y vamos a desmontar las piezas de cabezas y vamos a desmontar las piezas si cuesta también miren pero los resultados son bonitos al final y y y y y y y y ya me perdí como que va y 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 falta un montón de piezas aquí que no sé ni cómo van y 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 bueno tuve que volver a desarmarlo porque vamos a empezar a meter pieza por pieza y esto va a quedar así estuve estudiando la la dinámica de estos y esto va entrando uno por uno en este en el que me había costado a armarlo y quedan así luego acá vienen estas y eso es lo que me había costado armar hoy vamos a poner la de la hélice aquí arriba y Gracias por ver el video. 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 ¿Ve? Pueden observar la foto y cómo queda. Las hélices pueden dar vuelta. Y bueno, eso es todo amigos, espero este video les haya gustado, espero lo compartan, me regalen un like y pues se suscriban a mi canal si no están suscritos todavía. Estaba acomodándole las patas. Pero hoy podemos ver que ya está terminado. Espero les guste. Y bueno, lo disfruté, pasé el tiempo muy agradable haciéndolo. Y bueno, aquí está. Un saludo muy especial, bendiciones, los quiero mucho y hasta pronto. O sea, un nuevo video.